Dejenme sonreír tanto y cachondeen por favor Vámonos chiquitas Venga En la noche saldré, hoy me siento re bien Se me hace que hasta voy a salir La que bulla voy a armar Me quiero desgreñar a varios vatos Hoy me voy a cenar Ajijos Sin condiciones tampoco y ni visiones La axila ya no me voy a rasurar Hoy no quiero actuar como debe ser Fuera los mayones y fuera el brasier Lo mejor de ser una morra Es que consigo todo en menos de una hora Oh, 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 ponerme loca Pintarme la boca, pintarme la boca, trepármete con rasgar mi calzón Oh, 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 peinando mi patilla, me unto brillantina Oh, 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 no me pongo faja, ni sumo la panza, mi pelo pintado también a lasear Oh, 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 quiero ser libre, siéntete como me siento Güey, me siento como vieja Noche de mujeres, hoy no haré mis deberes, no pienso ni lavar ni planchar No quiero ligar, hoy queremos bailar, ya deja de arrimarme ese animal Lo mejor de ser un amor, es que consigo todo en menos de una hora Oh, 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 ponerme bien loca, pintarme la boca, trepármete con rasgar mi calzón Oh, 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 peinando mi patilla, me unto brillantina Oh, 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 no me pongo faja, ni sumo la panza, mi pelo pintado también a lasear Oh, 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 quiero ser libre, siéntete como me siento Güey, me siento como vieja Muy bien ¡Wow! ¡Wow! ¡Está buenísima!